Los arquitectos del éxito de la serie Omer fueron Gokze Bahadir y Selahattin Pasali. Si la serie Omer, que se encuentra en su segunda temporada, sigue progresando con muy buenos índices de audiencia los lunes por la noche, el papel de Gokze Bahadir y Selahattin Pasali, que desempeñan los papeles principales, en este éxito es muy importante. Los dos famosos actores mostraron buena actuación y se convirtieron en una pareja muy compatible en la serie. A pesar de la diferencia de edad y experiencia entre ellos, los fanáticos de la serie de Omer aceptaron esta situación debido a la historia y se concentraron en su amor. Continúa un proceso en el que los acontecimientos entre Omer y Gokze sorprenden cada semana más al público. La serie Omer, que logró índices de audiencia muy exitosos y estables la temporada pasada, continúa el mismo proceso en la nueva temporada. Gokze Bahadir y Selahattin Pasali también hablaron muy bien el uno del otro en la entrevista de la revista Hello. La impresionante cooperación, la fuerte armonía y el trabajo dedicado de los dos actores juegan un papel importante en el éxito de la serie. Gokze Bahadir habló sobre su pareja en su entrevista en la revista, este es nuestro primer trabajo y nuestro primer encuentro con Selahattin. A pesar de ello, nos sentimos cómodos como si nos conociéramos de antes. Había una buena energía entre nosotros. En primer lugar, me gusta Selahattin como persona y lo encuentro muy exitoso como actor. Selahattin Pal también está muy contento de estar frente a la cámara con la experimentada actriz Gokze Bahadir. En su declaración, el actor habló de su pareja de la siguiente manera, Gokze es una actriz que juega con el corazón y el alma. Una maestra en abandonarse al momento. Pero no solo observo su actuación. Veinte años después de su carrera, la alegría y la positividad que todavía aporta al set son asombrosas. Todos somos muy afortunados de tenerlo. Sus palabras de apoyo mutuo agradaron a los fanáticos de la serie Homer, y no pasó desapercibido que la armonía en el set se reflejó en las palabras.